Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a tratar el tema AutoCAD Vamos a tratar con este programa de diseño en 2D y en 3D Muy bien, vamos a empezar primero dibujando estas pequeñas líneas Y vamos a aplicar un recorte Entonces empezamos con esta herramienta en la parte superior Tenemos aquí que es línea Y voy a, como quiere que sea, según el gráfico de color celeste Aquí en la parte superior derecha, seleccionamos el color celeste Aquí está Y trazamos, 1, 2, ya está Listo, algo así Y también trazamos 3 líneas de manera horizontal o perpendicular Y por aquí selecciono el color blanco Y uno por aquí Espacio Escape, presiono Otra línea por acá Clic Escape, presiono Una línea por aquí Adicional Clic Y escape, presiono Siempre escape para poder, digamos, trazar otra línea Y bien, en la parte superior seleccionamos recortar o también llamado trim Un clic Luego seleccionamos el área Un clic Y luego vamos a darle enter Y seleccionamos uno a uno de las líneas que queremos borrar En este caso un clic aquí Otro clic aquí Otro clic aquí Y otro clic aquí Y uno más por acá Si no quieres simplemente presionas escape o enter Y le das un clic Suprimir Y otro clic Suprimir Listo De esta manera Hemos realizado Hemos utilizado la herramienta línea Y la herramienta recortar O también llamado trim Bueno Vamos a continuar desarrollando más videotutoriales Nos vemos en el siguiente videotutorial Dios lo bendiga Y a seguir adelante Hasta pronto Chau